Está el presidente del Real Cartagena, doctor Rodrigo Rendón, o presidente mejor. Bienvenido al Corrillo, Amado, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días para ti y para toda la gente que me escucha en calle. Bueno, ¿cómo le cayó el sorteo y quedar con América al lado, quedar con Quindío y con Papayán? Bueno, la verdad, los últimos tres años hemos compartido para jugar con América. Bueno, lastimosamente, pues en los antecesores angulares siempre nos hemos matado los dos prácticamente y han ascendido otros del grupo. El equipo está muy fuerte, el equipo está concientizado de que tenemos que ganar todos los partidos y bueno, la verdad ya estamos más preocupados por nosotros que por los rivales. Pues uno dice, los favoritos son América, Real, Cartagena. Cartagena tuvo un envión importante en las últimas jornadas, se acercó mucho a América y América, pues, por todo es favorito y viene siendo favorito hace cinco años, ¿no? Sí, o sea, para cualquier persona sería innegable decir que el favorito es el América. O sea, eso es innegable. Pero bueno, nosotros trataremos de tener los argumentos necesarios para poder ganar. Sentimos que Indio es un equipo que si se despierta puede llegar a ser demasiado peligroso por la calidad de los jugadores que tiene, e igual Popayana. Entonces, no creo que nadie vaya a regalar nada en este grupo, pero evidentemente el favorito es el América. Mira, le pregunto porque esta mañana vi en una red social y quería preguntarle si es cierto que usted hizo alusión a algún tema de que no le había gustado mucho el sorteo porque Hernando Ángel Mané pues era dueño de dos equipos y tenía algún tipo de acciones en América. ¿Usted lo dijo así, presidente? No, yo no. Yo escuché ese comentario, fue en Winnesboro. Pero a mí no me han entrevistado al respecto. Ah, bueno, qué bueno, claro, porque usted no ha dicho nada sobre ese tema en particular, ¿no? No, 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 yo escuché ese comentario de que Hernando Ángel tenía la influencia del dueño del Popayán, del Quindío y que al parecer que era Nación América, pero ese comentario se lo escuché al periodista Jorge Hernán Peláez en Winnesboro esta mañana. Yo no he hablado nada al respecto. ¿Y tiene alguna opinión sobre eso? No, no, no. La verdad es que no vamos a entrar a polemizar en ningún tema. Nosotros queremos tener un cuadrangular tranquilo para el equipo. Sabemos que el ganar el cuadrangular, independientemente de quiénes sean otros equipos, quiénes sean los dueños, lo que sea, está en la posibilidad de ganar los partidos en la cancha y no vamos a tener ningún comentario al respecto, ni tampoco de los árbitros. Confiamos en la comisión arbitral e incluso hemos pensado que hasta es mejor que para las partidos importantes nos mandaran los mejores árbitros que ha tenido en torneo y no a lo mejor pedir un árbitro FIFA que a lo mejor hasta por televisión ha visto un partido de los equipos de la B. Entonces, cero polémicas. Confiamos en la comisión arbitral y nos vamos a concentrar ese en nosotros. Es decir, los mejores árbitros que ha tenido la B, el torneo en sí. Sí, porque son los árbitros que conocen los jugadores, que conocen los equipos, conocen los técnicos y pueden llegar a tener un mejor manejo de un partido que un árbitro que nunca ha visto ni se hiciera un partido por televisión del equipo. Hay árbitros que ya saben cuáles son los que más hablan, cuáles son los que más se tiran. O sea, en fin, muchas cosas que pensamos que puede llegar a ser mejor, pero igual eso es la decisión de la comisión arbitral y nosotros no nos metemos a ir nada. Correcto. En los últimos días, ese tema de G8 y G27, que a propósito se ha dicho, nació en Cartagena en la reunión hace más o menos mes y medio, pues creó frases de parte de técnico. Lo hizo Reinaldo Rueda, lo hizo Leónel Álvarez, alguna vez lo hizo Manuel Alberto Yepes. ¿Usted cree que eso puede llegar a manchar en loadro un poco un torneo que en la parte deportiva determinará quién va a ascender y quién no? No, yo no creo. La verdad no. O sea, yo creo que ellos son total especulaciones de parte de directores técnicos, que es más, que no tienen aquello en la realidad, porque una cosa es que haya un destanzamiento a nivel ni siquiera administrativo de los clubes, a nivel dirigencial, y otra cosa es que se pueda dar un complot, como lo quieren ver para favorecer a uno que en ningún momento yo veo que eso sea posible. ¿Usted quería quedar con América, presidente? No, yo no quería quedar con América. ¿Y quería quedar con los de Bogotá o tampoco? No, 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 tampoco. ¿Quería quedar solo, güey? ¿Cuál era su grupo ideal, presidente? No, nosotros íbamos a quedar con Pereira, precisamente por todo el favoritismo de la América. Y bueno, ¿no? A lo mejor no haber quedado con un tindío y un universitario, que son muy difíciles. O sea, a lo mejor un tindío-leones o un universitario-leones. Pero no, pero ese grupo está así. Y bueno, va a tocar demasiado duro, por lo que te digo, por todo el favoritismo que tiene la América. El equipo, ¿cómo llega a esta etapa final ya? No en cuanto al cuerpo técnico, sino al plantel en sí, a los jugadores. No, nosotros llegamos, la verdad, habiendo hecho un esfuerzo muy importante, llegamos con todos los jugadores recuperados, no tenemos ningún jugador lesionado, no tenemos ningún jugador sancionado. De las últimas trece fechas, desde que llegó el Willy al equipo, el Real es el equipo que más puntos ha sumado, incluso más que América y Pereira. Entonces, eso nos da una tranquilidad de que las cosas se están haciendo bien y de que tenemos los argumentos para luchar partido tras partido de la Celsa. Podría uno pensar, y el común del hincha lo piensa, que la llave se define, o el grupo mejor se define, en los juegos de vuelta, en ocho días, primero en Cali y después en Cartagena. Mira, en esa rivalidad tan fuerte, los corangulares que hemos tenido para América y Real, siempre se nos han metido otros equipos. Porque generalmente nosotros les ganamos acá y perdemos allá, y cuando se enfrentan los dos equipos, con 104 o 6 puntos, ya ha sido la parte de su cima. Nosotros indican lo que nos... Lo más importante para nosotros es buscar una victoria el domingo en Copaña. Eso es lo más importante. Y ir partido tras partido, a ver qué pasa. Claro, sacar puntos en plazas donde también es complejo sacarlo, ¿no? Sí, o sea, ganar en Copaña es muy difícil, pero igual allá también va a tener chance de ganar América y Quindío, y a nosotros nos toca ir sumando en todas partes para ver en qué momento rompemos ese punto invisible. Presidente, me encantó de saludarlo, y en aras de lo positivo, que gane el mejor. Aquí, obviamente, queremos después de cinco años que América ascienda, y seguramente el hincha de Real y ustedes piensan lo mismo, ¿no? Que ustedes suban. Sí, nosotros queremos, pero sí la verdad es que ascienda el mejor equipo de los cuatro. Y ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.